...a vivienda, pero el sospechoso se negó a salir de su auto y escapó de la escena. Durante la cacería, golpeó a otro vehículo antes de quedar acorralado por los agentes. Por fortuna, no se reportaron heridos. Y mire usted... Para unas secas naturales, fácilmente. Nuevo Brow Fast Gold, solo de Maybelline, New York. Lo que nadie te dice acerca de los tampones es que debes cambiar de absorbencia según tu flow. Solo Tampax Pro tiene cinco. ¿Te molesta al sacarlo? Usa uno menor. ¿Fugas? Usa uno mayor. Y cada absorbencia tiene un discurso para tu protección. Encuentra tu combo con Tampax. Eres mi... La aeronave se salió de la vía y se prendió en llamas, pero los pasajeros fueron evacuados justo... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!